Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial para el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Aducesar, en nombre del Magisterio del Departamento del Cesar, rechaza de manera vehemente las nuevas amenazas contra los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUP, en medio de la remetida más grande contra los líderes sociales y sindicales, donde es evidente una persecución a la dirigencia de la clase trabajadora, especialmente del Magisterio colombiano. Estos actos de violencia no lograrán silenciar las justas luchas del Magisterio, por el contrario, unirán más a los maestros y líderes sociales para continuar rechazando a los enemigos de la paz. Aducesar, exige al Gobierno Nacional y entidades que les corresponde brindar las garantías y el respeto a la vida de los integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE y de la CUP, así como a los integrantes de las juntas directivas de los sindicatos filiales. De igual manera, expresamos nuestra solidaridad y apoyo por tan lamentable hecho y los rodeamos en unidad. Por otro lado, hacemos un breve balance del estado actual de los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. A más de un año de la firma del Acta de Acuerdos, el descontento, la insatisfacción y el inconformismo por parte de los educadores frente al sinnúmero de compromisos incumplidos o que permanecen aplazados debido a la negligencia por parte del Gobierno Nacional. El congelamiento de la Comisión de Alto Nivel y con ello el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones para que haya más recursos para la educación y de la Comisión Tripartita, responsable de consensuar el proyecto de Estatuto de la Profesión Docente, ahondan la crisis que atraviesa el sector educativo y corroboran el incumplimiento del Gobierno con respecto a los acuerdos pactados, así como de los plazos definidos para la ejecución de los mismos. El proyecto de Estatuto Docente debería de haber concluido en el mes de septiembre para empezar su trámite. Ante esto, el Gobierno Nacional aplaza la convocatoria de esta mesa y es allí donde se debe resolver precisamente lo del salario profesional para todos los maestros y maestras y el reconocimiento de títulos directos, producción académica y tiempo de servicio para el ascenso en el escalafón. En lo referente a la evaluación con carácter diagnóstico formativa que establece que la convocatoria de esta se debe hacer anual hasta que se logre o se consensue el Estatuto Docente, el Gobierno Nacional se ha negado a adelantar la convocatoria a la Cuarta Corte de la SDF, congelando el escalafón de los maestros del 1278 y persiste en la demora para expedir el decreto de convocatoria a los cursos de formación de la Tercera Corte de los 8.000 educadores beneficiados, impidiendo completamente que los maestros y maestras puedan ascender o reubicarse en el escalafón docente. Por eso, seguiremos exigiendo el cumplimiento cabal de los acuerdos suscritos entre PECODE y el Ministerio. Finalmente, se expidieron los calendarios académicos o escolar para el año 2021, indicando que el ingreso de los docentes y directivos docentes es el 18 de enero del 2021 en ambos entes territoriales, Cesar y Valledupar. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Fraternal saludo. Nos preparamos para salir a las calles el 19 de noviembre, ya que el gobierno hizo caso omiso a las conversaciones, a la búsqueda de diálogos, a la paz, a la democracia y a la defensa del territorio que se hizo el pasado 21 de octubre. No escucho el pliego de emergencia. Por eso, el 19 estaremos de nuevo en las calles. Y igualmente con toda la medida de bioseguridad. Pero eso sí, también el 21 reivindicamos todo lo realizado el año pasado, el 21 de noviembre, con datos culturales. Y el 25 de noviembre invitamos a que hombres, mujeres, salgamos a decir no más feminicidios, no más masacres, no más violencias hacia las mujeres, hacia afros, indígenas, LGTBI. Pero también decimos, rechazamos y condenamos todo tipo de amenazas hacia FECODE, hacia líderes sociales y sindicales. No más masacres, no más violencia, no más asesinatos, sea la vida, sea la democracia, sea la paz, sea la defensa del territorio. A DUCESAR, vela por la defensa de los docentes. En A DUCESAR somos todos. Este es el tema del momento. Les habla Johnny González Polanco, presidente de la DUCESAR. Todos estos días nos hemos estado movilizando desde la Junta y todos los grupos sindicales, sociales y políticos de Colombia. Ya que el gobierno de DUCESAR mantiene la posición de no atender a los sindicatos, al Comando Nacional de Paro y al mismo tiempo a los hermanos indígenas. El día 19 de noviembre estaremos realizando una gran movilización que partirá desde el SENA y llegará a la plazoleta de la gobernación. El objetivo es lo mismo, ya que el gobierno persiste en no cumplir con los acuerdos que ha realizado durante todo este tiempo con todos los colombianos. El gobierno persiste en mantener la carga para todos los que tienen menos recursos. Para el próximo año anuncia este gobierno de DUCESAR una reforma fiscal nuevamente en donde estaría colocándole viva a todos los productos de la canasta básica. DUCESAR se ha convertido en un moderno Robin Hood que le quita a los pobres para los ricos porque las multinacionales y los ricos de este país no tributan, sino que nos ha puesto a tributar a todos los pobres. Por eso vamos a salir a la calle, vamos a salir por la matrícula cero de los estudiantes universitarios, vamos a salir por las dificultades laborales que hay en el departamento del CESAR. En este momento el CERREON persiste en no negociar con los trabajadores del sector minero. Al mismo tiempo se mantienen las dificultades con los trabajadores del Hospital Rosario con Marejo López que ya llevan más de 11 meses que no le cancelan el salario. Los compañeros del IDEC que tienen 24 meses que no le cancelan el salario. Por todo esto y por la remitida del gobierno, todos a la calle el 19 de noviembre. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT expresamos y ratificamos nuestro más absoluto rechazo a los ataques que se vienen dirigiendo en contra de nuestra organización afiliada, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y a los maestros colombianos por parte del gobierno y por parte del Centro Democrático. La propuesta en el referendo de por sí, en su totalidad absurdo, planteado por el ex senador Álvaro Uribe Vélez, contiene igualmente el despropósito perverso de generar la privatización de la educación, de crear en la mente de los colombianos el más absurdo de los absurdos, al insinuar que FECODE tiene un monopolio de la educación, cuando el monopolio de la educación siempre lo ha tenido el Estado colombiano, pero principalmente, obviamente, pretende desacreditar a los maestros colombianos, más de 350 mil, desacreditar la educación colombiana, que si tiene defectos es por culpa de la política en general del gobierno, pero sobre todo, eliminar algo sagrado y que es lo que ha hecho que la educación sea de buena calidad en el mundo y que mucha falta hace todavía en Colombia, es la libertad de cátedra. La posibilidad de que la educación colombiana tenga una elevada calidad, un elevado carácter científico, pero que además esté al servicio del país y al alcance de todos los colombianos, indistintamente de sus capacidades económicas. Respaldamos a FECODE, rechazamos estos ataques, estamos con el magisterio colombiano, todos somos FECODE y todos vamos a defender la educación pública y cerraremos filas en contra de esta nefasta propuesta de referendo del ex senador Álvaro Uribe Vélez. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.